Izuku Anayama el puño invencible barra a una barra a Baki. El sonido distorsionado era lo que escuchaba el pelo verde. ¿Qué era? Poco a poco este abría los ojos, su vista dejó de ser negra para ver a su alrededor. Se encontraba en una cama de hospital, al lado había una enfermera cambiando algo de su cajón, no pudo ver más debido al dolor que sintió, entonces miró su cuerpo, encontrando un cuerpo lleno de vendas, recordó lo que le había pasado poco antes de que quedara inconsciente. Y recordó la última herida hecha por Stein, un cuchillo que atravesaba su boca, que utilizó para defender a Shouta, estos ya se encontraban curados. Oh. Parece que despertaste, dijo la enfermera mientras miraba el pelo verde lo más seguro es que tengas muchas preguntas, déjame traerte a alguien para que te las responda dijo la enfermera mientras salía de la habitación. El chico siguió observando hasta que se dio cuenta de algo, sus cicatrices estaban al descubierto, esto si lo llegaba a ver algunos de sus compañeros sería un problema, sus pensamientos fueron interrumpidos al ver cómo se abría la puerta de su habitación. Entró un hombre con cabeza de perro y un traje negro su mirada era seria. Jefe de policía del distrito Osu, el señor Tsuragamae Kenji. ¿Qué quería él con Anayama? Ambos chocaron miradas ¿qué pasaría? Ha pasado tiempo Anayama dijo Kenji mientras se acercaba y le acercaba la mano en señal de saludo. Lo mismo digo respondió Anayama dándole la mano a el hombre. Bueno, la enfermera te habrá dicho que yo te diría lo que pasó mientras estabas inconsciente dijo Kenji mientras tomaba asiento al momento de caer inconsciente tus compañeros fueron y te cargaron para poder ayudarte, llegó una ambulancia y te pudieron dar tratamiento, las heridas que tienes no tocaron puntos vitales, lo más posible es que si quieran dejen cicatriz, excepto la de la boca dijo Kenji, todo indica que tú fuiste el que peleó directamente con esta incierto. ¿Se podría decir dijo este, cómo se encuentran los demás? Tu compañero Tenyalida se encuentra en hora habitación en un estado decente, la hija de Endeavor no presentó heridas que fueran necesarias tratar aquí así que ella se retiró junto a su padre dijo Kenji eso es lo que pasó. Ya veo, te lo agradezco dijo Anayama mientras tomaba una posición de sentado en la camilla. Aquí el que debe agradecer soy yo, el grupo Anayama ha hecho grandes acciones desde las sombras las cuales agradezco, tengo la fortuna de haber conocido a tu padre y a ti dijo el hombre mientras parecía poner una sin risa nostálgica por cierto, ni tienes que preocuparte porque sepan lo de tus cicatrices nadie de aquí dirá una palabra, y lo del asesino de héroes, para que no tengas que enfrentarte tú y tus amigos a la ley si tengas que abandonar la academia de héroes, el crédito de la captura se le dará a Endeavor. Esto fue aceptado por tus dos compañeros, ¿tú tienes algún problema? No lo tengo, por cierto ya me puedo ir. Dijo este mientras Kenji se sorprendía. ¿Estás seguro? Sé que eres resistente pero recibiste M. Se calló al ver que Anayama se levantaba de la cama como si nada olvídalo. ¿Dónde está mi ropa? Dijo Anayama. Estaba muy dañada prácticamente estaba hecha pedazos dijo este puedes utilizar de mientras las del hospital dijo Kenji mientras Anayama agarraba esas ropas por cierto tu compañero Lira quiere hablar contigo y la hija de Endeavor Shouta estará de visita. En un momento iré con ellos dijo este. Por cierto, Izuku Kenji llamó a Anayama por su primer nombre haciendo que este volteé, sabía que era algo importante, Kenji se levantó de la silla, seré alguien cercano pero no tanto como un padre o un hermano, pero no puedo oírme sin decirte esto, ten más cuidado dijo el hombre mientras se dirigía a la puerta de salida a esperar a el pelo verde. Ten más cuidado él le dijo en pocas palabras, que deje de exponerse tanto, tal vez Anayama no lo notó pero para cualquiera que viera su cuerpo, se llevarían las manos a la boca del impacto. El pelo verde fue llevado a donde estaba su compañero Lira para hablar, Kenji dejó a Anayama a cargo de una enfermera para ese labor. Llegando a la puerta de la habitación de Lira este pasó solo. Viendo a un Lira con unas vendas en el brazo, viéndolo sorprendido. Anayama llevaba puesto un traje de paciente, ocultando la mayoría de sus vendajes. Lira se paró de su cama para dirigirse a él. Anayama, ¿estás bien? Decía este viendo los vendajes en sus brazos y el parche en su boca. Me encuentro bien, gracias por preguntarme. Dijeron que querías hablar conmigo, ¿es verdad? Dijo Anayama. Eso es cierto, no pensé que despertarías tan rápido dijo el peliazul. Un poco apenado les explique lo que pasó. Como llegué a ser las pasantías en esta ciudad solo para vengarme de mi hermano, tuve la mala suerte de encontrarme con él, yo ciego en mi busca de venganza lo ataque, terminando en el estado en el que me viste dijo Lira. Con la cabeza agachada no te digo esto con la intención de darte pena, te lo digo para hacerte saber que a partir de hoy pondré mis sentimientos a un lado para convertirme en un héroe de verdad dijo Lira. Este había levantado su mano ilesa apretando el puño. Ante esto el peli verde pudo dedicar una sonrisa pequeña a el pelo azul, le alegraba saber sus nuevas metas. Este ambiente fue interrumpido por la puerta de la habitación abriéndose, ambos chicos voltearon para ver quién era. Shouta Todoroki había entrado, con unos ojos de preocupación hacia el pelo verde. Junto al héroe que Lira eligió para las pasantías. Anayama. Dijo la bicolor mientras se acercaba a el pelo verde, esta se encontraba con ropa de civil, ¿te encuentras bien? Estoy el chico paro ya que la chica estaba tocando con sus manos la cara de este, más en especifico aquella herida que ya estaba con parches. El pelo verde se asombró, no porque la chica le tocara la cara, era por la mirada que esta tenía. En su tiempo con ella, pudo ser testigo de varias emociones, pero, este nunca se le vino a la cabeza la expresión de sus ojos. De alguien con preocupación. No, te duele si toco ¿verdad? Dijo la bicolor apartando la mano de la cara del pelo verde pensando que lo lastimo. No duele, gracias por preocuparte. Dijo Anayama para luego ver que la chica observaba las manos del pelo verde, este el llevar una camisa manga larga tapaba la mayoría de su cuerpo, pero dejaba resaltar la venda de su brazo derecho. Esas tampoco duelen, no te preocupes. De verdad lo lamento Anayama, recibiste esa y más heridas por mi culpa, si no me hubiera distraído podrías estar en mejor estado. La chica bicolor decía con la cabeza agachada en señal de culpa. Shouta fue descuidada dos veces, o eso piensa, ella al momento de ser atacada por Stein, estaba sin fuerzas para atacar siguiendo así hasta cuando el Nomu llegó. Simplemente estaba fuera de su alcance, y Anayama lo sabía. Levanta la cabeza dijo Anayama, este con sus manos agarró de los cachetes suavemente a la bicolor para que levantara la cabeza, está viéndolo con los ojos abiertos, no te disculpes con errores que no cometiste, hiciste todo a tu alcance para ayudarnos, así que por favor no bajes la cabeza. Las manos cicatrizadas y duras como rocas, ahora parecían suaves almohadas para la bicolor. La cara seria e inexpresiva, que vio cambiar pocas veces, ahora tenía una cara diferente, no lo podía describir la chica, pero era, relajante. Claro esto como fue recibido por la bicolor, con un rubor en las mejillas. ¿Te encuentras bien? Dijo el pelo verde mientras dejaba las mejillas de la bicolor, ¿te agarre muy fuerte? Sí, digo no, bueno no importa dijo la chica bicolor con el rubor todavía presente, mientras el pelo verde la veía confundido. ¿Deberíamos decirle que los estamos viendo? Dijo Lida en tono bajo. No arruines el ambiente dijo el héroe mientras veía la escena. Horas después, disculpa por no ir a ver tu estado Anayama dijo Fuyumi preocupada mientras que con las manos agarraba de los cachetes a el pelo verde para ver sus heridas, ¿en serio te encuentras bien? ¿No necesitas quedarte más tiempo? Dijo mientras Shouta miraba esto con cara de póker. Estoy bien, señorita Fuyumi, ¿por favor puede dejar de jalarme los cachetes? Decía Anayama con su cara inexpresiva mientras Fuyumi lo dejaba, gracias. ¿Dónde está el viejo? Dijo Shouta. Él dijo que tenía cosas que atender, ya vez el arresto del asesino de héroes lo tiene ocupado con el papeleo dijo Fuyumi mientras Anayama y Shouta sentían bueno lo más posible es que vuelva en la noche, jare la comida deben estar agotados dijo Fuyumi mientras entraba a la casa y era seguida por Shouta y luego por Anayama. En otro lugar, una peli rubia caminaba en dirección a su apartamento después de trabajar tres días. Entró al edificio, y sacó sus llaves para entrar al departamento. Esta las tiró al abrirlo, sus ojos quedaron como platos. El departamento, que tenía lo que sería el equivalente a un basurero, ahora parecía un departamento. Suelo limpio, muebles brillosos, cocina limpia, todo parecía nuevo. La chica avanzó y vio un montón de ropa amontonada en un rincón, esta parecía que fue juntada con otro objeto una escoba para ser específico, tenía un letrero ropa de MT Lady y la chica solo sacó una gota de sudor ante eso ya que ella reconoció que esa ropa era la que tenía en la sala. Y luego volteó a ver donde el pelo morado dormía, viendo que su sillón tenía sábanas y cobijas perfectamente dobladas, junto a una maleta cerrada dando un buen aspecto. La chica solo se preguntaba algo, ¿qué pasó aquí? Ah eres tú, la mujer volteó para ver a el chico, este cargaba unas bolsas con comida. Perdón por no tocar, la costumbre dijo el pelo morado mientras se dirigía con las bolsas de comida a la mesa. ¿Tú hiciste esto? Dijo la chica asombrada. ¿Hacer qué? Dijo mientras la pelirubia seguía mirando a su alrededor así también he hecho un orden en la comida. Tranquila deje tu cerveza y habitación como estaba no soy un pervertido. MMMM gracias. Dijo la pelorubia. A cierto dijo este mientras le daba un documento me dieron esto por los patrullajes dijo mientras le arrimaba a la pelorubia el documento. La chica lo tomó y lo empezó a leer dando con un título que la asombró. Reconocimiento por ayudar a los civiles El documento era un reconocimiento por ayudar no solo con villanos sino con las necesidades de las personas. Mineta en esos tres días se encargó de ayudar a las personas a tal punto de que le dieron un reconocimiento a su agencia. Era simplemente increíble. La chica dejó de ver el documento mientras veía al chico dar un brinco para alcanzar la silla y empezar a sacar los alimentos la pelorubia podía ser alguien floja y distraída pero no tonta. Todo lo que tenía el pelo morado era sacado de su bolsillo acomodo lo que ella pensaba era imposible. Y ella solo le ofreció un sofá y se fue por tres días sin decir nada. Se sentía culpable. Oye chico, dijo mientras Mineta dejaba de sacar las cosas de las bolsas ¿Cuál era tu nombre? Mineta me no lo dijo extrañado. Mineta, ¿quieres patrullar conmigo? ¿Cómo terminó así? Endeavor entrando a la sala viendo a Anayama con su familia comiendo. Ambos se miraron fijamente, Endeavor solo se le podía ver una cara de seriedad al igual que la de Anayama. Es bueno que estés bien, cuando te recuperes vuelves, dijo Endeavor mientras se retiraba. Vaya, nunca creí que le diría eso a alguien dijo Fuyumi sorprendida. Seguiré con las prácticas mañana dijo Anayama mientras seguía comiendo. ¿No quieres descansar? Decía Shouta con un tono preocupado. Estoy bien dijo el chico. Y así pasaron los días hasta llegar a el último, las prácticas habían sido suspendidas ese día debido a un compromiso de Endeavor. Anayama se encontraba sin la mayoría de sus vendas, quitadas de manera sigilosa para no llamar la atención. Su herida de la boca estaría bien y podría quitarse los parches en un día más, un sistema curativo impresionante. Hablando del pelo verde, éste se encontraba en el jardín de la casa Todoroki en el medio día sentado mientras se relajaba. Esta semana descontándolo del asesino de héroes fue buena, tuvo que llamar a Kizaki para informar lo sucedido, práctico combates con Endeavor. Y algo impresionante, vio emociones diferentes en la bicolor. ¿Disfrútes el atardecer? Anayama volteó para encontrarse a una bicolor, ésta a diferencia de el que traía un traje deportivo. Ella tenía un vestido, uno cómodo de usar y que él podría decir que es ropa habitual que utiliza en Okasa. La chica tenía una expresión seria y hasta cierto punto de verguenza, ésta se sentó al lado del pelo verde. Sí, es hermosa la vista desde aquí dijo Anayama. Ya lo creo dijo la bicolor mientras acomodaba su cabello suelto. Luego de esas palabras el peli verde no habló más, él era alguien que disfrutaba este tipo de vistas y de escenarios. Pero la bicolor seguía teniendo una cara de duda y pregunta. H.A. Anayama dijo la chica con posiblemente la verfuenza más grande de su vida. ¿Qué ocurre? Dijo el pelo verde confundido. Quiero preguntarte algo dijo la bicolor sin mirarlo debido a la vergüenza este tiempo en el que ambos hemos hablado y entrenado, ¿nos podemos considerar amigos? Dijo la bicolor. Unos segundos pasaron. Si dijo mientras la bicolor abría los ojos mi madre dijo que los amigos se ayudan entre sí, sin pedir nada a cambio, es lo que tú y yo hemos hecho, así que, dijo el pelo verde mientras formaba un puño y lo ponía enfrente de la bicolor con una mirada de póker, somos amigos. La chica entendió lo que quería hacer con esa acción, una que cualquier grupo de amigos haría. Chocar puños. Una sonrisa de satisfacción apareció mientras chocaba con su mano la del pelo verde. Era oficial Anayama y Zuko y Shouta todo lo que eran amigos. La noche había llegado y poco a poco se desaparecía mientras un amanecer aparecía. Este día era el último, el pelo verde seguía dormido eran las seis am lo recogerían a él su grupo. Pero algo lo despertó, el sonido de su puerta siendo tocada con agresividad. Este sin más se paró un poco confundido y la abrió, encontrándose con una sorpresa. Enji Todoroki aparecía por segunda vez en su puerta, con la mirada sería apuntando hacia él. Ve afuera dijo el hombre sin más mientras se retiraba. Esto no era bueno. Nuevamente el chico tenía su traje deportivo, pero de un color azul marino este fue donde estaba en deabor. Su mirada era diferente, era como si tratara de ocultar odio. El pelo verde llegó y se paró en frente de en deabor, que se mantenía con sus brazos cruzados. Nuevamente veía de pies a cabeza al pelo verde. Su mirada de determinación y relajación combinada. Las dos largas cicatrices que hacían que uno tuviera miedo y respeto hacia él. Combinadas a las cicatrices de sus manos, era algo que aún teniendo una semana con él, seguía siendo impresionante. Señor en deabor, ¿por qué me llamo? Dijo Anayama. Para decirte un par de cosas dijo el hombre vi como salvaste a mi hija, aún teniendo un estado tan herido decidiste ponerte enfrente, teniendo en cuenta de que te soltó desde un edificio, no hubiera podido salvarla dijo el hombre por eso tienes mi agradecimiento. Anayama se sorprendió un poco, desde cuando en deabor agradece. Algo le decía que se esperara. La segunda cosa que tengo que decirte, Shouta está dejando de lado y desconcentrándose de su meta, se ha vuelto más rebelde e incluso grita, y todo empezó desde que tú hablaste más con ella dijo en deabor. Desde ahora quiero que te mantengas lejos de mi hija. Al terminar en deabor, el peliverde lo vio con una cara que mostraba un sentimiento. Decepción. Pensé que había comprendido pero veo que no dijo el peliverde mientras en deabor lo miraba con confusión veo que sigue siendo el mismo idiota arrogante y ciego de siempre dijo el peliverde. ¿Qué dices mocoso? Dijo en deabor enojándose ante las palabras del peliverde. ¿Que no se da cuenta? ¿Tiene más de 16 años siendo padre y no se da cuenta cómo se siente en su hija? Dijo el peliverde mientras se acercaba más a en deabor. ¿Es tan arrogante y envidioso que no le importan los sentimientos de su hija? Mocoso, no me importa que estés herido si hablas una vez más te enviaré de vuelta al hospital. El hombre poco a poco soltaba llamas de su cuerpo. Y luego se pregunta por qué siempre es el número 2 en deabor dijo a Nayama. Esas palabras tocaron fondo. En deabor envolvió en llamas su puño derecho mientras apuntaba a la cara. El hombre sabía que sus heridas harían que no diera pelea, sería más rápido. El puño impacto. Pero no como esperaba. En deabor abrió los ojos de sorpresa al ver como su puño derecho fue detenido con la palma derecha del pelo verde. Al tener un kill de fuego lo primero que haría sería esquivar, pero este chico lo tomó con la mano. En deabor no fue con todo pero estaba sorprendido. Su mano se quemaba mientras salía un poco su sangre pero el agarre seguía mantenido. Este momento vulnerable fue aprovechado por el pelo verde. En deabor estaba a punto de golpear con su otro brazo, pero una sensación hizo que este parara. Su puño sintió como era aplastado, este hombre hizo un gemido de dolor mientras volteaba a ver su puño. Este era más grande que el del pelo verde, aún así, este estaba siendo dominado. En deabor tuvo de nuevo un pensamiento que hace tiempo olvidó. Cuando era niño y se comportaba mal, su madre lo agarraba del brazo para que se tranquilizara. Esa mano que le agarraba el brazo no importaba cuánto lo intentara él sentía que, era invencible. El hombre seguía estando bajo el agarre del peliverde. En sus pensamientos solo había una pregunta, ¿qué clase de fuerza de manos tiene este niño? Subestimarlo y confiarse le estaba costando incluso quedarse de pie. Escucheme bien en deabor, esta será la última vez que le digan la verdad que siempre niega. Dijo el pelo verde con seriedad. Sus hijos no son objetos los cuales puede desechar o usar como le plazca son su familia. Dijo mientras apretaba nuevamente más fuerte a en deabor una familia que usted aún puede decidir, si dividirla, o juntarla. En deabor sudaba y apretaba los dientes, el fuego que tenía en la mano que estaba siendo apretada, fue apagado, se encontraba de rodillas mientras trataba de resistir. Recuerde lo dijo el chico mientras soltaba a en deabor este tomaba botanadas de aire y agarraba su mano, el peliverde solo lo vio de reojo para empezar a alejarse. En deabor miraba al suelo con sorpresa y rabia. Un niño me puso de rodillas. El peliverde se alejaba mientras sacaba su celular y mandaba dos mensajes. Vengan por mí me tengo que ir una disculpa fin del capítulo. Momentos que no fueron mencionados, mientras Anayama y Todoroki seguían en el hospital. Anayama me dijeron que tu traje fue desechado debido a lo dañado que estaba dijo Shouta mientras sacaba unas prendas de su bolsa te traje un cambio. Anayama solo lo miró para preguntarle algo. ¿Esto, estaba debajo de mi ropa interior? Dijo mientras la chica se asombraba. ¿Eh? No digo si, pero no toque nada lo juro. Dijo la chica avergonzada. Que mal, me hubieras traído un cambio también de esos dijo Anayama como si tocar ropa interior ajena no fuera nada. No digas esas cosas. Dijo mientras la chica se tapaba de vergenza. ¿Dije algo malo? Dijo Anayama mientras veía a la chica, ¿tienes fiebre? En el patrullaje de MT, Lady Emineta. Mira es el enano con traje con MT Lady. Dijo un niño viéndolos arriba del edificio. Se ve genial enano con traje. Vaya, pareces popular entre los niños dijo la chica tratando de aguantar la risa. Si ya veo dijo el chico con una gota de sudor. Las pasantías terminaron dando como resultado el regreso a clases para los estudiantes de la UAE en la clase A. Todos los alumnos hablaban entre sí, algunos emocionados otros con miedo. Y otros tenían un aura que no encajaba con su personalidad. Uraraka esta rara no dijo Jirou con una gota de sudor. Está siendo todo menos Uraraka dijo Mina con una risa nerviosa. ¿Cómo habrá sido su semana? Contesto Momo. Oh por Dios. Ja 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 decía Caminari al ver el peinado de Bakuro. Pareces todo menos tú. Dijo en carcajadas Kirishima dejen de reírse o los mataré. Dijo con tanto enojo que su pelo volvió a la normalidad. La clase estaba relajada así como sería en la esquina derecha del salón. Shouta Todoroki se encontraba en su asiento atrás de Mineta Minoru. Mineta se mantenía viendo su celular, mientras que la chica veía solo su mesa con una mano en la mandíbula. Estaba con dudas en su cabeza, Anayama se fue sin despedirse, eso aún conociéndolo poco sabía que no era de él. Lo cual sacó una conclusión, su padre tenía que ver en esto. Dejando de lado sus pensamientos, la chica volteaba de vez en cuando a la puerta cuando un alumno entraba. Ella al igual que muchos compañeros sabían sin siquiera darse cuenta la hora que llegaba el chico. Dos Min antes de que comience la clase, la puerta se abrió. La mayoría de los estudiantes volteó a ver, quieran o no lo hacían por curiosidad. Pero esta vez tenía una sorpresa. Ahí estaba estaba él, con su uniforme de la academia y los lentes. Pero, tenía algo diferente. Dos cicatrices más en su cara. Los que vieron esto abrieron los ojos, incluso Bakugo y un poco Mineta. Todos se preguntaban. ¿Qué le pasó? Excepto dos, Lida y Shouta sabían perfectamente lo que pasó y quieran o no fue una parte gracias a ellos. Pero para el pelo verde, que sea o no su culpa no le interesa y no cambia su forma de verlos. Este camino directo a su asiento como sin nada y se sentó mientras sacaba de su maleta unos libros. Oye, ¿te fuiste temprano por una emergencia? Dijo Shouta. Sí, fue algo familiar espero que no te moleste dijo el pelo verde. Shouta Todoroki creyó esto y dejó de contestar, pero, Mineta al tener más tiempo conociéndolo sabía que era mentira, lo dejó pasar por desinterés. Buenos días, Sientense, dijo Aizawa Mienras que todos automáticamente como si fueran programados se sentaban en orden. Bien creo que no hay necesidad de preguntar si las pasantías les fueron útiles, así que pasaremos rápido a un tema importante, sus nombres de héroes, siiii. Gritó la mayoría de la clase ante la noticia. Para esto tendrán ayuda dijo Aizawa para que la puerta se abriera. Los nombres de héroes, deben ser llamativos imponentes y fáciles de memorizar dijo Midnig. Mientras hacia una caminata yo me encargaré de darles consejos dijo Mienras. Sacaba unas pizarras y marcadores anótenlos y cuando se sientan listos pueden pasar al frente a decirlos. La maestra repartió cada una de las pizarras hasta llegar a la esquina, dando con el peliverde. Al igual que los demás esta se sorprendió. No lleva menos de medio año que lo ve y tiene otras dos cicatrices. ¿Qué hace para que le pase eso? Gracias dijo mientras tomaba la pizara y la maestra se retiraba con una cara de incomodidad por ese tema. Con esto empezando a decir sus nombres, rey explosivo inquebrantable número uno. Dijo Bakugo en frente de todos. No dijo Midnig mientras Bakugo gritaba. Alien ácido. Dijo la chica de piel rosa. ¿Puedes elegir algo que no tenga que ver con un alien en el cuarto intento? Dijo Midnig con una gota de sudor. Los nombres mejoraban y esto a la maestra le agradaba, era un grupo con entusiasmo. Shouta dijo la chica bicolor como nombre de héroe mientras Midnig la miraba con cara de póker. Tenían buen ritmo dijo Midnig en su mente. Excelente vuelve a tu asiento, veamos, falta Mineta y Anayama ¿cierto? Dijo mientras volteaba a ver a ambos estudiantes. Parece que me toca dijo Mineta mientras cargaba su pizarra y pasaba enfrente, este será mi nombre gran maestro. Suena bien dijo Kirishima. Supongo que queda bien dijo Tokoyami. Bien no tiene nada raro y no está largo dijo Midnig, volteando de reojo a ver a Bakugo, puedes volver. El chico hizo lo pedido por la maestra y se sentó, quedando solamente uno en decir su nombre de héroe. El pelo verde. Este antes de que la maestra dijera algo se levantó y caminó adelante con su pizarra. Los alumnos prestaron más atención, incluso Mineta este tenía curiosidad de por qué estaba tan pensativo a la hora de su nombre de héroe. Este estando enfrente solo volteó su pizarra para mostrar el nombre escrito. No era, un nombre común de héroe. No era uno que llamase la atención a base de ser llamativo, largo o pegajoso. Era más como un nombre que un chico normal llevaría. Mi nombre de héroe será Kaoru dijo este con su tono normal de hablar. Oh está bien, puedes retirarte dijo Midnig. El chico se sentó pero dos alumnos lo estaban viendo con curiosidad, Mineta y Shouta eran esos. Shouta le dio curiosidad saber por qué eligió ese nombre. Y Mineta vio que no era el único interesado en ese dato, le pareció algo divertido y poco común que alguien más tuviera curiosidad, así que dejó ese tema de la curiosidad a la bicolor. Vienen unos minutos o el Mid vendrá a darles la lección práctica, hagan lo que quieran en ese tiempo dijo a Izawa para retirarse junto a Midnig cada quien a su lado. Los alumnos platicaron en esos momentos, y por parte de los alumnos de la esquina, Anayama dijo la chica bicolor. ¿Qué pasa? Dijo el pelo verde volteando a verla. Tu nombre de héroe, se me hace algo raro. ¿Puedes decirme, por qué lo elegiste? Dijo la chica. Seguro, dijo mientras Shouta lo miraba con atención, el nombre Kaoru, fue el nombre que mi padre se le ocurrió ponerme originalmente, pero cambió de idea después de que mi madre se decayó al pensar que el nombre que ella pensó no lo tendría. Mi padre decidió que mi madre eligiera el nombre para mí, utilizaré este nombre para que no sea desperdiciado, dijo Anayama sorprendiendo a Shouta. No pensó que tuviera tanto trasfondo. Incluso un nombre de héroe lo hace sonar interesante dijo Mineta en sus pensamientos. Tus padres, son buenos escogiendo nombres dijo Shouta mientras Anayama se quedó un poco en silencio ante esas palabras. Sí, lo eran dijo Anayama sin darle tantas vueltas al tema. La chica se confundió ante lo ducho por el pelo verde, eran esa palabra la confundió pero antes de que volviera a preguntar algo Mineta hizo un movimiento con la silla para que la mesa de la bicolor se moviera. Esto llamó su atención, Mineta la vio a los ojos para darle un consejo. No sigas la chica se confundió ante lo que trataba de hacer el pelo morado, muchas dudas llegaban a su cabeza, todas relacionadas a lo mismo. ¿Quién eres Anayama? ¿Aneyama te encuentras bien? Pregunto Uraraka preocupada al ver las cicatrices nuevas del pelo verde. Es no temino de hablar porque por tercera vez le agarraron los cachetes con las manos. ¿Acaso las prácticas de Endeavor son duras? ¿Qué es esa aura asesisa que siento? Preguntaba Uraraka. Más tarde Lida explicaría a Uraraka y toda la clase lo que pasó cambiando la historia en ciertas partes. Este es el campo de juego Gamma, es un campo creado mayormente para practicar a la hora de moverse que es lo que haremos hoy, forma E equipos los cuales tendrán que llegar a un punto en el cual yo estaré, dijo Olmigta a los alumnos de la clase a primer equipo, cero. Lida, Mina, Anayama. Cada uno pasó enfrente mientras esperaba indicaciones. Los demás se estiraban y calentaban para la actividad que demostraría los avances que hizo en las pasantías. Mientras tanto el pelo verde se quitó sus lentes y los guardó en una caja que metió en su bolsillo cuidadosamente. ¿Aneyama se nota diferente no? Dijo Tokoyami. Lo noto más intimidante de lo normal dijo Kaminar y mientras Bakugo observaba molesto a el pelo verde. Comiencen. Gritó Olmigta a todo pulmón. Los chicos salieron rápidamente corriendo. Los chicos observaron esto impresionados por el cambio que tuvieron en esta semana. Lida parecía ser igual de rápido pero con más reflejos. Mina utilizaba su ácido de tal manera que parecía que este avanzaba solo. Cero volaba en los aires colgándose. Y Anayama, de un salto pudo estar a la par de Lida. ¿Qué? Dijo Lida al ver como el pelo verde lo alcanzó de un salto y empezaba a correr, las heridas que tenía no le molestan. Alcanzó a Lida de un salto Kero dijo Tsuyu sorprendida. Parece que tenías razón caminar y dijo Ohiro. Anayama después de dar el salto empezó a correr parecía lento, pero poco a poco. Su velocidad incrementó aún teniendo el puesto de segundo lugar. Oye, no sé qué hizo Anayama con tu padre, pero, debo de decir que es impresionante, dijo Mineta al ver el aumento de poder de Anayama. Mientras que Shouta miraba esto preocupada, las heridas que tiene que siguen curándose y aún así puede moverse así. ¿Se preguntó a sí misma cómo hace eso? La carrera terminó. Dijo mientras cero, Lida y Mina tomaban aire abocanadas y Anayama se metía las manos en los bolsillos. Lo hicieron excelente jóvenes, la semana de pasantías les ayudó y se muestra en esto. En especial tu Anayama dijo Olmig, mientras miraba las dos nuevas cicatrices del pelo verde. Para no hacerlo incómodo dejó de verlas y continuó bien. Sus resultados se verán mostrados en tres semanas dijo Olmig, mientras los chicos lo miraban. No, lo saben dentro de tres semanas será fin de ciclo. Tan rápido. Dijo Mina. Sí, esto se los comentará a Izawa a los demás, pero escuchen así como hay pruebas escritas dijo. Mientras el pelo verde tragaba saliva habrá pruebas físicas las cuales se mostrará su conocimiento de héroe que tienen hasta ahora dijo Olmig. Mientras cero y Mina se entristecían de saber que ven ya en el futuro, a cambio, los que aprueben podrán ir a un campamento en vacaciones dijo. Mientras Mina y cero festejaban como si niños se tratase, más les vale darlo todo plus ultra. Un total de tres semanas para los exámenes finales, los estudiantes permanecían en el salón de clases después de su hora. Razón. Ponerse de acuerdo para estudiar en equipos o ayudarse mutuamente. Este era el de una peli negra. La chica estaba contenta, podría ayudar y ser útil a sus compañeros en cuestión de conocimiento. Se sentía muy bien ser útil para los demás para ella. Estaba guardando sus cosas pensando en esto, hasta que escuchó una voz. Vicepresidenta Momo, la chica no se había dado cuenta, pero el pelo verde estaba en frente suya hablándole, nunca había intercambiado palabras con él, era la primera vez que le hablaba, todos estaban sorprendidos y confundidos. Momo, la mayoría del grupo e incluso Shouta y Mineta estaban con esta pregunta. ¿Para qué le hablo? ¿Qué necesitas? Dijo la chica peli negra en nervios. ¿Qué haría a Nayama? Hizo una reverencia. Por favor, semitutora de matemáticas dijo aún en reverencia. Un silencio se escuchó, ¿eh? Dijo Momo mientras todos miraban esto sorprendidos. ¿Cómo llegamos a este punto? Momentos antes, mientras los estudiantes pensaban en la forma de estudiar. Un peli verde estaba en las mismas, solo que este estaba en un debate interno, ¿cómo estudiaría? Es algo que pocos saben, pero el pelo verde no es muy bueno con los estudios, porque no pide ayuda a su grupo yakuza. Bueno, ya lo intento, es mejor no hacerlo de nuevo, por la salud de su grupo, Anayama necesitaba a alguien que le fuera de ayuda, empezó a recordar Mineta su amigo estaría ocupado entrenando y con sus asuntos, Ten y Alida al igual que Shouta estaban ocupados, al igual que el resto de sus compañeros. Pero, en eso recordó a alguien, Momo Yaoyorozu vicepresidenta de la clase A, nunca ha hablado con ella directamente. Incluso cuando fue presidente solo por un día. Pero ella estaba ofreciéndose como ayuda hace unas horas con las noticias de los exámenes finales, era una opción que no se puede ignorar. Anayama se levantó llamando la atención de su compañera. ¿Qué hace? Dijo Shouta en su mente. Llevándonos a la situación actual. ¿Tú quieres que sea tu tutura? Dijo Momo sorprendida. ¿Sí, hay algún problema? Dijo el pelo verde. Momo solo seguía confundida, porque vino para esto. Esta lo miró a los ojos, esos ojos, no era de tener otras intenciones. Esos ojos le daban a entender a la peli negra que decía la verdad. Está bien, dijo la peli negra. Te lo agradezco, dijo el pelo verde mientras volvía a su asiento y el pelo morado lo miraba asombrado. ¿Qué pasa? Eres completamente impredecible, dijo Mineta mientras lo dejaba de mirar. Al instante después de que este dejara de mirar a Anayama sintió una mirada diferente, una peligrosa, una mirada que le advertía de el peligro, volteó a su izquierda viendo aquellos ojos de diferente color, rojo y blanco mirándolo. El pelo verde vio esto con los ojos abiertos, no era algo común ver esa actitud de ella. ¿Oye, te pasa algo? Dijo el pelo verde mientras estas palabras parecían despertar del trance a la chica. ¿Eh? No pasa nada, dijo la chica mientras volteaba a ver a otro lado, esta se preguntaba a sí misma qué le pasó. En el descanso. Anayama se encontraba comiendo, junto a Mineta, Lida y Uraraka. Sin saberlo los chicos estos se acostumbraron a estar ahí. Oye, ¿qué pasa con eso de pedirle ayuda a Momo? ¿Pudiste habermelo pedido a mí? Dijo el pelo morado mientras comía. No quería molestarte, además ella estaba ofreciendo ayuda, sería de mala educación no aceptarla, dijo el pelo verde. Bueno, dejando de lado el examen escrito, ¿no les preocupa el examen práctico? Dijo la chica mientras Anayama y Mineta solo la miraban confundidos, ¿en serio no les preocupa? Dijo Uraraka asombrada. Es bueno que tengan mucha confianza, dijo Lida, yo en estas tres semanas mejoraré mis habilidades de combate. Te sugieron que mejores el movimiento de tus manos, dijo Anayama mientras Lida le ponía atención a esto. Tu punto fuerte son los pies, pero si estos fallan o no son suficientes, necesitarás utilizar las manos, dijo Anayama. Sí, lo tomaré en cuenta gracias. Dijo Lida. La plática mientras comían era buena, a tal punto de que olvidaron un poco su entorno. Disculpen, la voz de una chica conocida se escuchó detrás del grupo, Anayama volteó para ver quién era, se sorprendió al ver a la bicolor cargando su almuerzo con una mirada un poco nerviosa. ¿Puedo sentarme aquí? Dijo Shouta. No hay problema, dijo este. La chica al escuchar esto perdió el nervio y se sentó en el lugar libre, quedando de lado de Mineta y Lida. Ella hasta cierto punto se sentía nerviosa. Su entrenamiento obligatorio dado por su padre, infancia y su actitud anterior le habían arrebatado estos momentos. Momentos que fueron recuperados gracias a el pelo verde. El almuerzo se volvió más interesante. Tres semanas para los exámenes finales de ciclo. Cada alumno entrenaba de manera individual o par incluso grupos. En el caso de una peli negra, ella tenía un horario que estaba cumpliendo para que aprendieran de manera eficiente, tomando el salón de la clase A después de las clases prestado gracias a Aizawa. Darle clases a Jirou que a veces terminaba en una platoca entre ellas. Después de él caminar y era WL siguiente en recibir clases, quien trataba de invitarla a salir. Y por último, él. Ya sea por su mente e incluso su mismo cuerpo, le daba miedo. Tal vez, suene incluso mal. Pero la apariencia del pelo verde le intimidaba, ella sentía una presión con sólo su presencia, se sentía como una pequeña cachorra al tenerlo de frente. Pero, una parte de ella sentía curiosidad. Toda su presencia abrumadora. Se fue, y se convirtió en otro chico normal. Su voz y su manera de decirlo era totalmente diferente a lo que vio en el festival y en su clase. Esas cicatrices en su cara que tenía al igual que sus manos, no concordaban con lo que vio, por eso se encuentra en esta situación, por curiosidad. La chica se encontraba con lentes puestos y libros en el escritorio esperando a el pelo verde. Es rellegando unos minutos después, se encontraba exactamente igual que hace rato. Perdón por hacerla esperar, dijo el pelo verde. No hay problema, toma asiento dijo la chica pelinegra mientras Anayama se sentaba. El peliverde se sentó de su mochila sacó un cuaderno y libro, mirando con suma concentración a Momo. Esta vio su determinación para aprender, se acomodó sus lentes mientras abría un libro. La clase está a punto de empezar. En otro lugar, en la casa del grupo Mineta, el pelo morado se encontraba comiendo en una mesa para él solo, su chef personal le dejaba la comida en la mesa, mientras uno de sus secuaces estaba parado al lado suyo. Entonces, Anayama estuvo en el mismo lugar que este video dijo Mineta mientras reproducía el video donde Stein gritaba malherido sus creencias de la sociedad. Si, la información que tenemos dice que ellos fueron emboscados por el cazador de héroes y fueron salvados por Endeavor, dijo el hombre. Que estupidez dijo el pelo morado solamente tengo que mirarlo un poco para ver quien fue el responsable de ese daño dijo este esas marcas de golpes solo las haría Anayama. Todo concordaba, las cicatrices nuevas eran gracias a una herida hecha por Stein. Jeje ese tipo, dijo Mineta para tomar un poco de su bebida destruye este video, tengo entendido que la sociedad lo está tomando como un ataque. Si señor dijo el hombre para retirarse, como lo estará pasando en sus clases habló Mineta en su mente para seguir comiendo. Esto tiene que ser una broma dijo Momo al ver el cuestionario que le puso a el pelo verde. Una sola respuesta bien de 30. Lo siento dijo el pelo verde apenado encogiéndose de hombros. No, yo lo siento. No vine aquí para regalarte o mostrarte tus errores dijo la chica mientras se desamarraba el cabello para tenerlo más cómodo, No, estoy aquí para ayudarte en tus estudios, dijo la chica sorprendiendo a el pelo verde, ¿estás listo? Dijo esta mientras el pelo verde asentía. Será una sesión de estudio larga. Al día siguiente. Anayama, ¿te encuentras bien? Decía la bicolor al ver las ojeras del chico. Sí, de, maravilla dijo el chico tratando de mantener los ojos abiertos. Puedes combatir por horas sin cansarte, pero estudiar toda la noche te deja así. Dijo Mineta mientras volteaba a ver a la peli negra, viendo el mismo estado de Anayama. Bueno, parece que es mutuo. ¿Por qué no nos pidió ayuda? Dijo Shota mientras Anayama parecía dormirse. Porque estamos en las mismas que él, dijo el pelo morado. Decidió ir con Momo porque estaba ofreciendo ayuda. No fue con nosotros para no estorbar o retrasarnos, dijo el pelo morado. Entiendo dijo Shota mientras miraba el pelo verde, incluso en este tema piensa en nosotros. Dijo en su mente. Los días pasaron y con ello la sesión de estudios de Anayama, este estaba consciente del intelecto de Yaoyorozu, pero no tanto de lo que estaba dispuesta a hacer por los que necesitan ayuda en este tipo de temas. Pero Anayama notó algo, algo que tenía que decirle. Último día de estudio de Anayama. El atardecer empezaba a anotarse, y con ello el fin de las clases extras de Anayama. Momo se encargó de darle un nivel decente a Anayama en la materia de matemáticas al igual que Jirou y Kaminar y solo que con el pelo verde, el esfuerzo fue doble. Bien, parece que tienes una calificación decente dijo Momo revisando el último examen que le aplicó a el pelo verde, nos llevo tres semanas pero lo hicimos. Te agradezco mucho que me ayudaras todo este tiempo dijo Anayama mientras inclinaba la cabeza no cualquiera haría tal esfuerzo por un desconocido. No te preocupes, además no somos desconocidos somos compañeros dijo la peli negra con una sonrisa, tal vez no lo noto pero el miedo y la sensación intimidante que sentía de Anayama se desaparecieron en estas tres semanas. Quiero agradecerte dándote algo, el dinero u objetos no serían útiles para ti dijo Anayama mientras Momo lo observaba déjame darte un consejo. ¿Un consejo? Dijo Momo curiosa. Si, en un futuro cuando estemos haciendo trabajo de héroes te ayudara dijo Anayama, Momo, tienes poca confianza a la hora de combatir ¿cierto? La chica abrió los ojos como platos, solo unas semanas y descubrió algo que ella guardaba. ¿Cómo sabes eso? Dijo la peli negra sorprendida. Lo note un poco en la práctica que tuvimos los primeros días, actuabas como si quisieras hacer algo completamente diferente. Lo mismo en el festival deportivo dijo el pelo verde mientras Momo se quedaba en silencio, no se como te tomes esto pero espero lo tomes tus decisiones en una pelea son igual de buenas como las que haces en la vida diaria, como dar ayuda a los demás para poder aprender y pasar el examen dijo Anayama mientras se paraba del asiento y Momo solo reflexionaba, confío en ti en tomar una buena decisión al igual que tu lo hiciste conmigo aquí dijo para este irse. En la mente de Momo, estaba confundida. ¿Cómo tomaba esto? Ella siempre tenía en cuenta eso, su negatividad y falta de confianza al tomar decisiones le hacían perder. Él lo supo, en vez de regañarle, le hizo reflexionar sobre cómo actuar. Incluso le dio su confianza. La cara que demostraba el chico era totalmente diferente a es palabras. Día del examen. Cada alumno sentado de manera formal viendo una hoja de papel, ninguno volteando a otro lado solo concentrado en su examen. Anayama se encontraba por primera vez en su vida, seguro y sin miedo ante un examen. Todo el esfuerzo y estudio que le dio Momo se mostrara aquí. Minutos después de que quitaran el examen, los alumnos se encontraban nerviosos, algunos estaban pálidos como Mina. Otros miraban sin expresión a Aizawa revisar los exámenes como Shouta o Anayama. El maestro terminó de revisar dejando los exámenes del lado del escritorio, viendo a su clase. Todos pasaron dijo este para que en un segundo la mayoría de los estudiantes gritaran de alivio. Todos festejaban, Momo volteó a ver a Anayama mientras este le inclinaba la cabeza en manera de gracias. Parece que aprobaste dijo la bicolor. Sí, le agradezco mucho a Momo por las clases dijo Anayama. Creo que conseguiste una nueva amiga dijo la bicolor sin expresión. ¿Tú crees? Dijo Anayama confundido. Bien bien cállense, no se relajen, este solo fue el examen escrito. Falta el que verdaderamente importa dijo Aizawa mientras los alumnos miraban atentos, el examen práctico de alumnos contra maestros dijo esto con una sonrisa. El ambiente de celebración cambió por uno de miedo absoluto. Como que alumnos contra profesores. Momentos antes de los exámenes prácticos, los profesores de la escuela de héroes UA junto al director analizaban el examen. Entonces, ¿será un profesores contra estudiantes? Dijo Present Mic. Sí, tomando en cuenta los ataques dados por los villanos, no podemos dejar a los estudiantes una prueba de robots tan alejada a lo de un combate real dijo Mezu, me tome la molestia de elegir con cual par de estudiantes pelearan dijo este pasando documentos en la mesa. Los profesores tomaban y leían con quien se enfrentarán. Solo quedó un documento el cual los maestros vieron, dando con una sorpresa. ¿Director Mezu está seguro? Dijo Midnit. Sé que ellos dos son fuertes para su edad, pero, ¿no es demasiado? Dijo Cementos. No se preocúpense perfectamente si es demasiado o no, esta prueba es perfecta para saber de lo que son capaces dijo Nezu. Actualmente los alumnos se encontraban par, cada par fue citado a un lugar distinto. ¿Por qué? Para evitar consejos de otros compañeros y para realizar el examen práctico en diferentes lugares. Enfocándonos en un par, ambos caminaban a la par a donde fueron citados, uno con las manos en los bolsillos, parece que te fue bien en los exámenes dijo Shouta. Sí, tú pareces haber entrenado tu Kirk mucho contesto a Nayama. Ambos platicaban como un par de amigos a diferencia de sus primeros encuentros. Las lecciones con Momo parecen haber sido de gran ayuda para ti dijo Shouta. Si fue de gran ayuda contesto a Nayama podrías haberme lo pedido ¿sabes? Dijo Shouta en un tono bajo. ¿Dijiste algo? Pregunto a Nayama. No, nada parece que llegamos dijo Shouta mientras miraba que llegaron al punto de encuentro, ¿qué maestro crees que nos tocara? No tengo idea, pero todos parecen tener el compromiso de llevarnos al límite, contesto el peliver de eso es correcto joven Anayama, una voz se escuchó y después de esta una figura masculina hizo un agujero gracias a su impacto a unos metros. Ambos jóvenes voltearon avergándose con una sorpresa, yo seré su oponente dijo Olmigsel halándose a sí mismo. Parece que la prueba será difícil. Tener más confianza esas palabras estaban en la mente de Momo Yaoyorozu, ésta se encontraba en el espacio en el que se haría su examen. Un vecindario en el cual tú podrías vivir. Claro no estaba sola. Oye camina más despacio, te recuerdo que no vas sola dijo Mineta. Lo siento dijo Momo. Vaya, cambiaste mucho, la Momo que conocí me hubiera lanzado una patada dijo este. Lamento mucho mi comportamiento de ese día, dijo Momo un poco apenada, sé que no es el momento para decirlo, pero te agradezco de verdad que pasáramos esa prueba contesto Momo. El chico solo se sorprendió mientras la chica seguía avanzando. En su mente se preguntaba, ¿todas las personas cambian después de conocer a Anayama? Este estaba a punto de caminar, pero notó algo, una sombra a la derecha de la peli negra. A un lado. Dijo Mineta. Momo en un instinto rápido y estando alertada por Mineta hizo lo que le pidió, evitando así que fuera enrollada por las vendas de Aizawa. ¿Qué les pasa? Pregunto Aizawa en tono de regaño. Están en dirección a pedir apoyo o enfrentar a el villano, no para ir de paseo dijo Aizawa con los ojos iluminados de color rojo y su cabello volando. Desactivó Mikirk. Estaba tan concentrado por el cambio de Momo que termine perdiendo la noción del tiempo. Se dijo Mineta en su mente. Momo escucha, Yo me encargaré de Aizawa pero, desactivó nuestros quirks dijo Momo un poco alterada. Eso no importa, cuando sea héroe el villano no me dejara solo porque no funcione mi Kirk, sal de su campo de vista y ataca cuando veas que sea conveniente dijo Mineta mientras veía como Aizawa se bajaba del techo de la casa en el que aterrizo. ¿Cómo sabré con qué atacar? Dijo Momo nerviosa con la situación. Estoy seguro que sabrás qué hacer dijo este. Mientras miraba a los ojos a la peli negra, esta, se sorprendió. Era la segunda persona que le daba confianza en actuar en una pelea. Esos mismos ojos que la peli negra vio en Anayama. Eran idénticos a los de Mineta. La chica sin más se fue corriendo a un lugar menos visible para Aizawa. Este dándose cuenta de esto. Separarse es una decisión incorrecta dijo Aizawa mientras se acercaba a Mineta. Algo tramas cierto. Vaya, se nota que tú no trabajas como profesor por dinero, eso es bueno Mineta habló mientras acomodaba su sombrero y traje elegante, doblaba sus rodillas y sus manos, tomaban posición defensiva. Su forma de tomar la situación no pasó desapercibida por el héroe. No tiene intenciones de huir, desactive su Kirk, pero no parece estar nervioso dijo Aizawa mientras parecía sonreír un poco detrás de sus lentes y rostro serio tiene nervios de acero. ¿Jugamos a un juego de palabras? Decía Olmig mientras conducía un camión a donde harían la prueba. Ambos jóvenes lo miraban sin expresión, ambos sentados juntos mirándolo seriamente. No gracias, estamos bien dijo Shouta. Esos dos hacen buena pareja a la hora de intimidar dijo Olmig con una sin risa nerviosa en sus pensamientos mientras los jóvenes hablaban entre sí. ¿Tienes algún plan? Pregunto Shouta. No, hasta saber dónde será la prueba dijo Anayama. El recorrido pasó hasta por fin llegar a donde sería la prueba, un escenario de una ciudad, ahí sería la prueba. Los chicos miraron esto con asombro aunque no lo demostrara su cara, se preguntaban de dónde sacan dinero para esto. Bien, antes de iniciar tengo que decirles datos importantes, utilizar estas pesas de mano al igual que la mayoría de sus maestros para que la prueba sea justa y podamos controlarnos, dijo este mientras se las ponía en manos pies y una en la cintura. Su peso puede variar de 5 a 10 veces el peso que ponga su usuario, por cierto les recomiendo ir con sus compañeros del curso de apoyo, pueden ayudarles en mejorar su traje o incluso ser buenos amigos. Dijo Olmig con su típica sonrisa mientras los chicos se sentían bien ya. Les explico a Izawa cómo se manejara esto dijo para abrir las piernas de la gran ciudad, tienen 10 minutos. Después de gritar esto salto en dirección a la ciudad para posicionarse. ¿Qué tenían que hacer? Es simple, llegar a la meta, pueden llegar uno o dos, es válido. O pueden colocarle las esposas a el villano. Claro, sería posible. Si tu villano no es el símbolo de la paz ambos jóvenes en la entrada de la ciudad, solo miraban para tener conocimiento de su entorno. Entonces, ¿tienes algún plan? Pregunto Shouta. El chico solo observó unos segundos para contestar. Si, lo más factible es llegar a la meta dijo Anayama mientras Shouta abría los ojos de sorpresa, ¿qué sucede? Oh, bueno, pensé que dirías que derrotaríamos a Olmig dijo la chica bicolor, esta siempre pensó que el peli verde siempre va de frente no importaba el enemigo. Lo haría, pero esta no es una pelea, una prueba que pasara si somos héroes dijo Anayama mientras caminaba hacia adelante en una pelea de verdad solo debes preocuparte por ti, en una batalla de héroe de tus compañeros y civiles terminó Anayama. La chica abrió los ojos por la respuesta del pelo verde, recordó su pelea contra Stein, como este se interponía para que no saliera herida ella o Lida. Pero, también se preguntó algo, en una pelea de verdad esas palabras dichas por el pelo verde tenían un significado verdadero. Esas palabras hicieron que su cabeza se preguntara de nuevo. ¿Cómo se hizo esas cicatrices? Bien dijo el chico doblando las rodillas súbete. ¿Qué? Dijo la chica confundida. Lo más posible es que Olmig nos ataque por sorpresa, no te lo tomes a mal pero no creo que puedas soportar un golpe directo de él dijo Anayama. ¿Y tú estás seguro de aguantar? Dijo la chica preocupada, sabia de su fuerza y resistencia pero le era imposible no preocuparse. Lo haré no te preocupes, súbete dijo Anayama. La chica hizo caso y se subió a la espalda del pelo verde. Causando reacciones de andos. Se siente duro y suave dijo la chica. ¿Qué acaba de rebotar en mi espalda? Se preguntó el pelo verde en su mente. Bien nos vamos. El pelo verde empezó a correr cargando a la bicolor. Iniciando su prueba. Una cinta azotaba el suelo después de fallar en atrapar a Mineta. Aizawa estaba tratando de agarrar a Mineta con sus cintas, el hombre no podía agarrarlo, no importaba a dónde apuntaba el chico de baja estatura lo esquivaba. Aizawa se sorprendió de lo ágil que era su estudiante, esos movimientos son increíblemente precisos. Entrenar duramente desde pequeño, llevo a que el cuerpo de Mineta sin usar su Kirk sea increíblemente fuerte y ágil. Si recibiera un golpe de Anayama sin usar su Kirk, sobreviviría. Tienes una agilidad impresionante Aizawa dijo mientras dejaba de atacar. Gracias agradeció Mineta un poco cansado. Tendré que ir un poco más en serio contigo contestó Aizawa mientras se quitaba las pesas de las manos si logran pasar. Les daré puntos extra dijo Aizawa mientras sonreía de forma extraña. Mineta no pudo contestar sin darse cuenta Aizawa se abalanzó hacia él, una patada de frente fue recibida por Mineta con los brazos cruzados, retrocediendo en el proceso. Aizawa no paró y usando su cinta atacó con ella en la izquierda y derecha de Mineta, este saltó hacia atrás y esquivó esto. Carajo, ahora si necesito mi Kirk se dijo Mineta en su mente tendré que usar eso de nuevo. Mineta se abalanzó ahora contra Aizawa, este trato de agarrar sus piernas, pero un salto evitó esto, este se encontraba a un metro cerca de Aizawa, lo tenía de frente. ¿Qué hizo Mineta? ¿Aplaudió? ¿Ves algo? Pregunto Anayama mientras corría y cargaba a Shouta. No, todo tranquilo contestó Shouta mientras vigilaba a su alrededor. Anayama corría con Shouta en su espalda hacia la meta, esto aseguraba tener más velocidad y evitar bajas. ¿No sientes fatiga de tanto correr? Pregunto Shouta preocupada, el peli verde no paró de correr hacia la meta desde el punto que iniciaron, llevando la mitad del recorrido. No te preocupes, esto es como frotar para mi contexto Anayama sin perder la concentración. Entiendo dijo Shouta. Su cara y expresión seria y fría le quitaban muchas veces peso a sus palabras a la bicolor, pocas veces como su pelea en el festival deportivo, esta y no cuando Anayama estuvo en su casa fue cuando demostró sus emociones en su cara. Lo demuestre o no, hay algo que la chica le preocupa más y más. El sobreesfuerzo de Anayama. Los pensamientos de la bicolor fueron interrumpidos al escuchar algo, el sonido de una pared de concreto siendo destruida. Anayama a la derecha. Gritó la bicolor mientras crea pa una capa de hielo que protegiera a los dos. El chico cambió su vista hacia donde la chica gritó, poniéndose en defensa. Estoy, aquí, Iri. Gritó Olmig destrozando la pared de concreto y la capa de hielo de la bicolor apuntando hacia los jóvenes. La razón por la que el pelo verde cargó en su espalda a la bicolor fue simple. Para apartarla rápidamente y que él reciba el daño. El peli verde arrojó a la chica a un pasillo a su derecha para dejarla lejos del impacto. Recibiendo así el puño en su cachete derecho del símbolo de la paz. El chico despejó sus pies del suelo ante el golpe, retrocediendo en el aire 5 metros, después de eso tocó suelo sin arrodillarse más bien de pie. Un total de 15 metros retrocedió el pelo verde, aún clavando los pies en el suelo generándole grietas a éste. Increíble, joven Anayama tienes una piel dura se dijo Olmig en su mente al ver que el pelo verde seguía de pie después de ese golpe, y éste escupía un gajo de saliva, será mejor que te prepares héroe. Gritó exageradamente Olmig. La pelea entre héroe y villanos de Anayama y Shouta ha empezado. ¿Cómo acabé así? Decía Mineta enredado de cinta en el suelo. Aizawa capturó a Mineta aún cuando éste estaba bajo los efectos de la hipnosis. Fue algo repentino que tuvieras trucos ocultos contestó Aizawa a Mineta, así que eso fue lo que utilizó contra Shinshou se dijo Aizawa en su mente. Aizawa tiene bastante experiencia a la hora de combates uno contra uno, al igual que saber adaptarse al kirch de cada villano. En la actualidad los quirks de hipnosis no son sorpresa, son comunes, Aizawa tiene experiencia con eso. Te dejaste llevar al utilizar tu hipnosis, reclamó Aizawa a Mineta, aunque es impresionante que la uses sin necesidad de que sea un kirch. Existe desde antes de los quirks, sería grosero olvidarse de eso al igual que las artes marciales contestó Mineta como sea parece que perdiste. A que te reé, una gran bala de cañón blanca impactó en el profesor. Esta lo impactó en la pared de una casa, pero algo pasó aquella bola pareció derretirse en el cuerpo de Aizawa, dejándolo pegado. No se mueva por favor maestro Aizawa, es adhesivo epoxi, un pegamento increíblemente resistente, si se mueve se pegará más dijo Momo Aizawa. Creo ese gran cañón y una manera de neutralizarme en solo unos minutos. Se dijo en su mente Aizawa este solo podía decir algo ante este resultado. Mejoraron mucho. M maestro Aizawa dijo Mineta mientras Aizawa lo volteaba a ver podría la próxima vez soltar su cinta para no llevarme rodando consigo, la cabeza me da vueltas decía Mineta con las mejillas hinchadas a punto de vomitar. Más tarde Aizawa le agradecería a Momo por haber creado una bolsa y evitar que le vomitaran. Smash. El grito de Olmigeta acompañado de un golpe en el pecho del pelo verde se escuchó. Otra vez retrocedió, Anayama estaba sudando y empezaba a cansarse. No importaba cuánto lo intentara, no podía golpearlo. Lo intentó tres veces, tres veces que falló y le devolvieron el golpe. Su traje se encontraba en ciertas partes roto y en mal estado. Solo habían pasado cinco minutos, Anayama apártate. El grito de Shouta hizo que este volteara, viendo un gran torzó de hielo aproximarse a él, este se hizo a un lado y como resultado Olmiget recibió el impacto. Eso lo distrae no pudo la bicolor terminar de hablar debido a que Anayama la cargó como un costal de papas, ¿eh? Luego me disculpare dijo Anayama mientras cargaba a la bicolor y se alejaba de Olmiget. Mientras que el hielo hecho por Shouta era destrozado por Olmiget y este salía como sin nada. Pasó cinco minutos peleando conmigo, mientras la joven Todoroki trataba de ver una abertura, un buen trabajo de equipo en estas circunstancias se dijo a sí mismo Olmiget, mientras empezaba a buscar al par. Anayama puedes dejar de ser sobreprotector reclamó Shouta, esta y Anayama se encontraban en un pasillo escondidos. No estoy sobreprotegiéndote, me disculpo si se ve así, pero si me descuido un poco, Olmiget en un cerrar de ojos te noquearía contesto el peli verde mientras se quitaba un poco el escombro de su traje. Shouta solo suspiró. Entiendo, si te retiraste de inmediato junto conmigo es porque tienes otro plan ¿verdad? Pregunto Shouta mientras el peli verde asentía. Por lo visto, no importa cuánto lo intente Olmiget, no dejará de esquivar mis golpes, tu hielo y fuego serían recibidos fácilmente por él, atacar y tratar de neutralizarlo es imposible dijo Anayama tendremos que ganar de la otra manera. ¿Te refieres a escapar? Pregunto Shouta. Si, esta prueba según Aizawa no está hecha para ver si somos más fuertes que los héroes, está hecha para saber cómo actuaremos ante una situación parecida contesto Anayama. ¿Cómo escaparemos los dos? Pregunto Shouta. No es necesario que ambos crucemos contesto Anayama. ¿Tú piensas entretener a Olmiget? Pregunto Shouta mientras el peli verde asentía. No puedes Anayama, no puedes soportar tres minutos más, te noquearás y lo intentas dijo la bicolor mientras se acercaba a el peli verde de manera preocupada. El chico se sorprendió, nuevamente la chica cambió su cara sería por una de preocupación. No te preocupes, recibí más daño por tratar de golpearlo, esta vez me concentraré en soportar contesto Anayama. Pero, trato de hablar Shouta pero fue interrumpida. No te preocupes estaré bien dijo Anayama. No sabe la bicolor la razón, pero poco a poco esas palabras que ha dicho el pelo verde en estas situaciones, empiezan a preocuparse en vez de calmar a la bicolor, pero aún así, esta sigue confiando en estas palabras. Olmiget caminaba en aquella ciudad de escenario, buscando con la vista la más mínima señal del par. Pero esto terminó al ver como Anayama se encontraba enfrente de él a unos 30 metros. No tenía armas, defensa ni Shouta se encontraba cerca. Simplemente él se encontraba ahí. Olmiget siguió caminando en dirección a este. No está corriendo, no parece ser cerca la joven Todoroki decía Olmiget en su mente, ¿qué planea hacer? A solo 3.000 de que termine la prueba, a 15 metros del pelo verde. Este movió sus manos y pies. Olmiget lo reconoció, esa pose, fue la misma que utilizó con su compañero Mineta. Esto era una señal simple. Ven aquí. En algún lugar de Japón, se encontraba una patrulla junto a dos policías sorprendidos. Razón. Un crimen confuso. ¿Esto, es una broma de mal gusto? Preguntó el policía a su compañero. Si lo fuera, lo arrestaría en este momento por llegar tan lejos, contestó el otro policía. No entiendo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Acaso ganaron algo haciendo esto? Nuevamente se preguntó a sí mismo el policía. Venderlo sería ser objetivo número uno por todos al igual que quedárselo, contestó el policía después de todo es un tesoro nacional. Entonces, ¿por qué razón? ¿Pir qué razón de robarlo, borrar todas las pruebas y exponerse cuando lo descubramos? Preguntaba el policía confundido. ¿Por qué estaban tan preocupados? ¿Tan confundidos? Ir a esta colina, contestó el policía y robar el cuerpo de Musashi Miyamoto, el espadachín más fuerte que existió en aquella época, decía el policía mientras veía el hueco donde debería ir el cuerpo. ¿Es de locos? Jeje. Se me ocurrió otra pregunta. Comento el policía. Dime amigo, ¿qué tan fuerte sería Musashi Miyamoto en este nuevo mundo? Dijo el policía mientras su compañero guardaba silencio. No tengo idea, es una pregunta que no se puede responder contestó el policía ya que, no sabemos con exactitud qué tan fuerte era, todas sus hazañas fueron escritas, puede asegurarte que más de una es una exageración de aquella época, cosas que consideraban imposibles. Pero, ¿actualmente cómo lo consideramos? Preguntó el policía. Actualmente, dijo mientras se retiraba de la tumba son increíbles, ven tenemos que reportar esto. ¿Qué tan fuerte sería Musashi Miyamoto después de 500 años? El sonido constante de golpes y pequeñas vibraciones era lo que se podía sentir y escuchar en la ciudad artificial. Sonidos causados por los golpes de Olmiget hacia el pelo verde. Olmiget se lanzó con el objetivo de dejar inconsciente a Anayama. Y este con el objetivo de resistir lo máximo. El símbolo de la paz lanzó unos pocos golpes en la cara y estómago pensando que lo noquearía. Los pocos se volvieron varios. Y los varios se convirtieron en bastantes. Por el lado del pelo verde, este seguía con su misma postura. A pesar de que no le cubriera nada, que los golpes le dieran de lleno le sacaran saliva y sangre. Este seguía de pie. Otro combo de golpes era lanzado, como es posible preguntaba Olmiget en su mente que un chico de 15 años golpeaba con más intensidad sea capaz de resistir mis golpes. Termino de preguntarse. A pesar de que Olmiget se contuviera, esto no quitaba lo increíble que es que un chico esté resistiendo golpes que noquearían fácilmente a un villano. El traje del pelo verde se rasgaba, sus zapatos poco a poco empezaban a sufrir el desgaste masivo de soportar aquellos golpes. No ha retirado, ni cambiado su cara desde que empecé a golpearlo se dijo a sí mismo Olmiget incluso si lo golpeó en la cara. Su cara de determinación sigue sin borrarse. Los héroes ganan. Olmiget dejó de golpear confundido. Fue entonces que se dio cuenta. Shouta Todoroki se encontraba en la meta, esta sudaba y daba botanadas de aire que trataba de disminuir. Estos dos, se pusieron de acuerdo para engañarme, me sorprende que ambos estén tan coordinados se dijo en su mente Olmiget no se que les habrá pasado en sus pasantías pero les ayudó mucho. Olmiget después de que la prueba acabara se dirigió a Anayama con la intención de ayudarlo. Grande fue su sorpresa al ver como este le extendió la mano en señal de alto. No se preocupe Olmiget, me encuentro bien comento Anayama a un Olmiget sorprendido ante la respuesta y cara del pelo verde, este se encontraba bien. Solo necesito un descanso, comento este mientras se dirigía a la meta. Olmiget a pesar de no conocerlo mucho se hizo una pregunta inconscientemente. ¿Es más fuerte? La cabeza me da vueltas decía Mineta. Se te quitará con el tiempo contesto Recovery Giel mientras volteaba a ver a la azabache, ¿tú te encuentras bien? Si no se preocupe contesto Momo. Bien solo me faltan esos dos, me sorprende que al fin te controlaras comento Rebover y la Olmiget que se rascaba la cabeza. La anciana revisó a la bicolor, tocando donde pueda tener heridas o preguntándole. Bien, tú te encuentras bien ahora volteando a ver al peliverde. Este se encontraba con raspones y algunas heridas, era Nat que claro que este recibió muchos golpes, aún así mantenía su misma cara de seriedad como si no tuviera nada. Me encuentro bien contesto Anayama. Tal vez tengas resistencia al dolor o en verdad estés bien, pero no puedo dejarte ir al menos que te ponga mínimo una venda, sigue mi ordeno Recovery Giel con voz dulce mientras Anayama hacía lo dicho. Ambos se dirigieron a un apartado diferente y Olmiget se fue para traer más heridos de las prácticas. Dejando solos a los jóvenes. Parece que aprobaron sin complicaciones a Blomineta mientras se sentaba al lado de la bicolor. Sí, y ustedes parece que también aprobaron contesto Shouta viendo a Mineta y a Momo que se encontraba acomodando partes de su traje con una sonrisa cambió mucho desde aquella práctica. Aquella vez era alguien que identificaba los errores de los demás pero no sabía cómo identificar y arreglar los suyos contesto Mineta. ¿Crees que, Anayama le ayudó? Pregunto Shouta. Es más que obvio, te lo dije aquella vez ¿no? Anayama es un hombre que puede parecer no tener compasión y ser intolerante, pero la verdad es que es todo lo contrario, puedo asegurarte que ayuda a una persona todos los días si la oportunidad se le pone enfrente sin importarle quién, comento Mineta sonriendo con nostalgia recordando su primer enfrentamiento. Esas palabras, sin importarle quién le ayuda sin importarle el tipo de persona que sea. Suena gentil. Pero lo que la chica bicolor no sabe, es que ayudará sin importar el daño que reciba. Joven, en serio necesito revisarlo dijo Recovery Girl. Lo siento señora, pero no me encuentro enfermo o herido para eso por favor. Deje de insistir contesto el pelo verde mientras se returaba. Recovery Girl no lo detuvo, tenía razón en cierto modo. Ese chico es demasiado orgulloso se dijo a sí misma Recovery Girl. Al día siguiente, entonces cree un cañón y con una bola de pegamento le dispare a Aizawa dejándolo sin posibilidades de moverse comentaba Momo a Anayama. Luego Mineta vomito porque a Aizawa lo trajo dando vueltas. Dijimos que era un secreto. Grito Mineta con vergüenza. Me alegro que tu plan funcionara contesto a Anayama con una pequeña sonrisa mientras volteaba a ver a Shouta. Esta miraba con curiosidad cuatro de sus compañeros, ¿qué pasa? Mira señaló Shouta a los cuatro compañeros con aura depresiva creo que no aprobaron. Me quiero morir decía Kaminari. Yo también, dijo Mineta. Soy tan poco barnil, se decía a sí mismo Kaminari. Esto siguió hasta que Aizawa llegó al salón. Este acomodó unos papeles en el escritorio y miró con su normal cara de cansancio a los estudiantes. Bien, antes que nada, los estudiantes que reprobaron también van a ir al campamento dijo Aizawa. Mientras los cuatro chicos gritaban de alegría tendrán clases extras para complementar su examen práctico reprobado. Bien dicho esto el campamento iniciará en dos días. Consigan todo lo que crean necesario. Bien comenzaremos la clase. Terminada las clases. Oigan vayamos al centro comercial. Comento Mina mientras sus compañeros decían que se o no. ¿Ustedes chicos irán? Comento Kaminari a Mineta y a Nayama. Lo siento tengo que atender unos asuntos contesto a Nayama. Yo igual dijo Mineta. ¿Tú irás? Pregunto Mono a Shouta. Tengo que visitar a mi madre, comento esta. No tengo tiempo para tonterías. Contesto Bakugou mientras se retiraba. Los demás compañeros solo podían decir. Que gente tan ocupada. ¿Un campamento de tres semanas? Pregunto Kizaki a Nayama. Si, lo más probable es que sea un entrenamiento contesto a Nayama mientras Kizaki se agarraba la cabeza ante la obviedad que dijo, ¿qué pasa? Nada, te prepararé lo necesario para el campamento jefe dijo Kizaki. Ante cualquier cosa que suceda en ese tiempo llámame para ir dijo a Nayama. No se preocupe jefe, nos cuidaremos, usted disfrute de su campamento dijo este mientras se retiraba de la oficina de Nayama. Quedando este solo. La oficina de Nayama, era algo decente y lujosa, alfombra, bebidas alcohólicas en caso de antojos, reliquias de la familia. Y su bien mayor. El peli verde solo se arrimó a una mesa que tenía para agarrar con una de sus manos una foto. Sea un día malo, bueno o triste. Esta foto le sacaba una sonrisa. Dos días después. Si que hace calor dijo Tetsu Tetsu. Son las 12 de la tarde el sol está en su punto máximo complemento un chico bestia. Oigan comentó Monoma mientras se metía a la conversación a Nayama no se encuentra cerca ¿verdad? Dijo este mientras el par de chicos asentían. Esto fue una señal para molestar a la clase a que se encontraba enfrente suyo. ¿Verdad? Disculpen. El trío de chicos volteó para ver a el pelo verde, los tres se asombraron al verle su rostro, dos cicatrices tenía nuevas. Se pueden hacer a un lado por favor dijo este mientras estos como si de máquinas se trataran obedecieron sin cuestionar gracias este seguía su recorrido. Cielos que le paso. Comento el chico animal. Cada vez que lo veo tiene algo nuevo contesto Tetsu Tetsu. Oye Monoma te pasa algo? Creo que, debo dejar, la clase dijo nervioso el pelirubio. El peliverde seguía caminando hasta encontrarse con su grupo, Mineta y Shouta le alzaron la mano e incluso Momo le alzó la mano como señal. El campamento está a punto de iniciar. Avisos. Hola chicos espero que estén bien. Escribo esto para dar un aviso. Respecto a los dibujos o ilustraciones que hago van a ser hasta cierto punto censuradas. ¿Por qué? Debido a que Wattpad me bajó una del capítulo cuídate diciéndome que no cumplía con las condiciones de Wattpad etc. El problema viene de que esa imagen llevaba más de dos semanas, solo la recorte ayer y me salió su aviso. Y bueno para evitar un posible caso de que me eliminen la historia o cuenta, las imágenes serán menos explícitas como lo sería la que está en este cap. Claro en imágenes que sean necesarias trataré de ponerlas. Sin nada más que decir que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!